Y vamos a compartir, compartir, compartir. Partimos. Vamos a compasidad. Todavía no empieza la grabación, ¿verdad? Ahí está este Google Meet. Creo que ya, ¿no? Ya se escuchó que ya estamos grabando. Bueno, pues compasidad local es de estos temas muy importantes, ¿no? De compasidad, que son más aterrizados, ¿no? Porque, pues, el teorema de Ticonov ya vieron que tiene que ver con teoreconjuntos, con el axioma de elección, la compactación de Checkstone también, ¿no? En este tiene ejemplos más concretos, ¿no? Y, bueno, es una propiedad que se usa mucho. Bueno, o sea, hay muchos ejemplos que tienen esta propiedad. Y entonces vamos a, voy a definir la primera, un espacio. Es localmente compacto. Si todo punto tiene una vecindad compacta, ¿no? Acuérdense que de acuerdo a mi definición que di, vecindad no necesariamente es abierta, ¿no? O sea, la vecindad de un punto, vecindad de un punto es un conjunto que tiene el punto en su interior, ¿no? Y eso es lo que significa, ¿no? Entonces, pues, entonces esto de vecindad compacta significa que es un conjunto que es compacto y que tiene el punto en su interior, ¿no? Y les digo, a ver, ejemplos de espacios localmente compactos, ¿no? Entonces, para todo n, en entero positivo, rn es localmente compacto, ¿no? Es localmente compacto, pero no compacto, ¿no? Así como r no es compacto, pues rn tampoco es compacto, pero sí hay vecindades compactas, ¿no? Y pues lo que hacen es tomarse, de hecho, las bolas. Si ustedes toman una bola con centro en X y radio Epsilon, ¿no? Y toman la cerradura, ¿no? Es un compacto, una vecindad compacta de rn, de X en rn, ¿no? Bueno. Ejemplo 2. Bueno, de hecho, este pudo haber sido el primer ejemplo todo compacto es localmente compacto, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿qué más? Aquí otros ejemplos hay de localmente compactos. Ya se me olvidó cuáles iba a decir. Los rn, los compactos. Ahorita, bueno, así que utilizamos directamente, no es tan fácil, ¿no? Definir. Ah, sí, sí, ya me acordé cuál iba a decir. Si K es compacto, si X es compacto, voy a decirle X es compacto. Bueno, y voy a decir compacto T2, ¿no? Y Y, bueno, y U es subconjunto de X es abierto. Entonces, U, y otra vez con la topología relativa. Es localmente compacto. Y, bueno, ¿cómo hacen, cómo prueban esto, no? Pues, si X está en U, pues, como X es regular, ¿no? Aquí necesitan usar la regularidad. Existe un B subconjunto de U abierto con la cerradura de B contenido en U, ¿no? Bueno, un V, voy a decirle así, su conjunto de X, tal que su cerradura se queda contenida en U, ¿no? Y entonces, pues, la B, cerradura es vecindad compacta de X, ¿no? De X en U, ¿no? Bueno, ahí tuve que decir T2, o sea, aquí tuve que agregar el T2, porque, pues, si no, la cerradura, pues, igual y se salía de U, ¿no? Entonces, necesitamos que la cerradura se quede en el subespacio, ¿sí? Bueno, ahí están los ejemplos. De hecho, este ejemplo C es muy significativo y, de hecho, hasta podríamos ponerle lema, ¿no? O sea, es un ejemplo, pero creo que es suficientemente importante para decir que es un lema. ¿No? Y dice, o si X es compacto de 2, y bueno, esta es la demostración, ¿no? Ahorita, lo muevo. Y, de hecho, lo que iba a decir es que... Vamos a ver que todos los... Bueno, se puede ver que todos los localmente compactos que son Hausdorff son de este tipo, ¿no? Ahorita van, ahorita ven cómo va a salir eso. Ahora, hay un montón de cosas, de propiedades de los espacios localmente compactos que dice que habría que probar, ¿no? Pero, por ejemplo, que los espacios... Hay por ahí una caracterización, ¿no? De localmente compactos. Y también te dice que los localmente compactos Hausdorff son de Tikhonov, ¿no? Y podríamos probar eso como que a pie, pero vamos a hacerlo indirectamente. Porque es más fácil si primero definimos lo que es la compactación por un punto, ¿no? Y en la compactación por un punto todo va a ser más fácil, ¿no? Entonces voy a definirles primero qué es la compactación por un punto. Y usando la compactación por un punto voy a probar varias propiedades importantes de los espacios compactos, ¿no? Bueno. Y entonces la idea está en la vieja... Bueno, hay varios ejemplos de esto, de la compactación por un punto. Pero uno que ahorita que estoy dando variable compleja en la WAMP, que motiva mucho, es esto de la proyección estereográfica, ¿no? No sé si han oído de esto. No se los voy a platicar con detalle, ¿no? Pero ustedes tienen R2, ¿no? Y tienen ustedes la esfera... Voy a cambiar de... Acabo de hacer este dibujo y no me salió... En la clase de variable compleja y me salió todo feo. Este... Bueno. Es la esfera. Entonces, ¿esta esfera qué es? Es la esfera con centro... Es la S2, ¿no? Es la S2, que son todos los X, Y, Z. Bueno. Bueno, X1, X2, X3. Y bueno, ¿para qué lo estoy haciendo así? Ustedes ya están grandes. Le puedo poner nomás X en R3. Tal que la norma de X... Este... Es igual a 1, ¿no? Entonces, esta es la esfera S2. Y lo que hacen es decir... Aquí toman el polo norte, ¿no? Que es el punto 001. Y definen una función, ¿no? Tal que para cada... Si ustedes toman... Un punto... Bueno, pueden hacerlo de dos formas, ¿verdad? Si ustedes toman un punto aquí en la esfera... Entonces, toman el rayo que sale de este punto... Que sale del polo norte que... ¿Cómo es esto? Que sale del polo norte... Que pasa por X, ¿no? Y entonces, este punto donde intersecta el plano... O sea, por cierto, este es el plano XY, ¿no? Bueno, puse R2, pero pues es más bien como el R2 cruce el cero... ¿No? Y este... Es, digamos, FIDX... ¿No? Y entonces... Bueno... Es como la motivación... ¿No? La proyección estereográfica... Estereográfica... Es una función, ¿no? Que manda todo S2 menos el polo norte... A R2... Bueno, R2 cruce el cero... A R2... A R2 voy a poner, ¿no? Este... Pues es una función continua con inversa continua, ¿no? Es un homeomorfismo... Y entonces, pues si toman ustedes su inversa... La función inversa va de R2 a S2... Pues se fijan ustedes que... Bueno, la función... La proyección estereográfica le pueden encontrar su... Este... Es una fórmula... Y para la inversa también hay una formulita, ¿no? Y entonces es un homeomorfismo... Y entonces la función inversa... Fíjense lo que pasa... Es un encaje... Bueno, la función inversa... Así tal cual, ¿no? La función inversa es un encaje de R2 a S2... Tal que... Tal que... La imagen... La imagen... De esta función inversa... Es S2... Menos este punto... Pues es densa, ¿no? En S2... Bueno, y S2 es compacto, ¿no? Y entonces, a ver... Si alguien se... Vio el video... Este... ¿Cómo se le llama esta función, no? Entonces, FI inversa es una... Es una... ¿Una qué? O no conocen esto todavía... Compactación, ¿no? Es lo que... Bueno, lo definí en el video anterior, ¿no? O sea... Necesitamos obtener una compactación... Y además es una compactación por un punto, ¿no? O sea, le están... Está como de... Y la idea siempre es que... Tomas los reales... Y le estás agregando un punto a la infinita... Y eso... Eso convierte a los reales en... En la esfera menos un punto, ¿no? Bueno... Entonces sucede que este... Esta construcción se puede hacer en todo espacio localmente compacto, ¿no? En todo espacio localmente compacto que no es compacto... A ver, lo voy a decir otra vez... Localmente compacto, Hausdorff, que no es compacto... ¿Sí? Y entonces voy a dar la definición en general... Y entonces sea... Entonces sea... X... Un espacio... Un espacio... Lo que dije, ¿no? Localmente compacto... Y no compacto... Y entonces lo que hacemos es tomar un punto, ¿no? O sea, vamos a hacer algo similar a esto, ¿no? Y fíjense... Sea... Quisiera poner el punto así, ¿no? Pero mejor le voy a poner P... Un punto que no esté en X... Y pues no, ya platiqué, ¿no? Que... Justamente como la clase... Como el universo de conjuntos no es un conjunto... Pues cada vez que tengan un conjunto... Pueden escoger... Este... Un conjunto que no está en él, ¿no? Entonces tomen P que no está en X, ¿no? Y entonces definimos... Bueno, y sea... Definimos... Y a veces le ponen así... Alfa de X... Que es... X... Unión... El punto, ¿no? Y definimos una... Y una topología... En alfa de X... De la siguiente manera... Una topología... Le voy a poner tau... Estrellita... Y entonces fíjense... Aquí le voy a poner... Nombre a esta topología, ¿no? O sea... Te voy a poner X con tau... Es el topológico... Y entonces voy a definir la topología, ¿no? Y entonces... En primera... Todos los abiertos... Viejitos... ¿No? Van a ser abiertos en tau, ¿no? Y tengo que definir los abiertos... Que... Son abiertos del punto al infinito, ¿no? Entonces creo que... La forma más fácil de decir esto... Es decir que... Tau asterisco... Son todos... Los conjuntos... A... U, perdón... En alfa de X... Tal es que... En primera... Si lo intersectas con... Con X... Pues es abierto... ¿No? Y... Y... Y luego... Que... El complemento de U... A ver... Y... Ah, no, perdón... Si... Si P está en U... Entonces... El complemento de U es compacto... El complemento de X en U es compacto... Así, ¿no? Bueno... Entonces... Diremos que... Esta es definición nada más, ¿no? Diremos que... X... Alfa de X, perdón... De disco... Digamos, es... La compactación... Por un punto... De X... Coma Tau... ¿No? ¿Sí? Bueno... Entonces... Así se define, ¿no? La compactación... Por un punto... Bueno, otra vez... Como les dije en el video anterior... ¿No? Formalmente... La que es la compactación... Es la... El encaje... La inclusión, digamos... De X en el alfa de X, ¿no? Bueno... Eh... Pero entonces... Para ver que esto en realidad es una compactación... ¿No? Entonces... ¿No? O sea... Eh... La función... Bueno... Sí, o sea... Voy a decir... La hipótesis, ¿no? Sí, X es... Localmente compacto... Ausdorf... Ausdorf... No compacto... La inclusión... ¿No? De Y... De X... Una de X... En alfa de X, perdón... Se llamaba... Es... Una compactación, ¿no? O sea que en realidad le dije compactación por un punto... Pero pues que en realidad sea una compactación, ¿no? En realidad hay que ver que es una compactación, ¿no? Es decir... Eh... Chin... Y creo que no he escrito la... La definición de compactación... Nada más la dije aquí, ¿no? Pero la definición de compactación... Eh... Les digo que... Eh... Es un encaje... O sea que esta función... Esta función tiene que ser un encaje... Su imagen tiene que ser denso... Y... Eh... El contradominio tiene que ser un compacto, ¿no? Entonces habría que ver todo eso... Mmm... Bueno... No me quiero... Ay... Ahora es el que... Un compacto T2, ¿no? Un compacto... T2... Ajá... Que el alfa de X tiene que ser un compacto T2... ¿No? Entonces... Eh... Entonces primero... La parte 1, digamos, es que Y es continua... Bueno, que es... Este... Un encaje... Como es la inclusión, lo único que hay que ver es que la topología... Eh... Hay que ver que... Ver que la topología... Eh... Tau... Asterisco... Eh... Restringida... Al... Espacio X, ¿no? Es igual... A la topología original, ¿no? ¿Sí? Eso es... Así es como... Se probaría que la inclusión es un encaje, ¿no? Que si tomas lo que definía aquí como topología... Eh... Pues esto en realidad extienda la topología del espacio X, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso es... Eso creo que es bastante claro, ¿no? Porque simplemente por la definición, ¿no? Eh... O sea, simplemente si ustedes se toman un... U en X... Si U... Es un sub... Bueno, es un elemento de la topología original, ¿no? Entonces... Eh... U intersección X es igual a U, ¿no? Que es un abierto, ¿no? ¿No? Así que... Eh... ¿Cómo se llama? Así que... U... Es el elemento de la topología... Este... Asterisco... Ah, bueno, hay que decir una cosa más, ¿no? Es que son dos condiciones, ¿no? Esto de que esté en... Esto de que esté en T asterisco son dos condiciones, ¿no? La primera es esta, ¿no? Que es lo que escribí aquí... Y la segunda es esta, ¿no? Que si P está en U, entonces X menos U es compacto, ¿no? Este... Entonces tengo que decir además... P no está en U... Entonces... La segunda condición se cumple, ¿no? Entonces la segunda condición se cumple y así... Pueden concluir que... X está en T asterisco, ¿no? ¿Ok? Bueno... Entonces... El Y efectivamente es un encaje, ¿no? Este... ¿Qué probó primero? Que Y... La imagen... La imagen del Y... Es denso... Es denso... Que es igual a X, ¿no? Es denso... En... Alfa de X, ¿no? Y para esto... Pues lo que hacemos es... Pues decir, sea... U... Un abierto en la compactación, ¿no? Tal que... P... Está en U... ¿No? Lo que hay que ver... Es que... U... Intersección X... Es distinto del vacío... ¿No? Bueno... Eh... Pues entonces... Lo que tiene que pasar aquí es que... Como... P está en U... Si ustedes se fijan en la... Segunda condición de la definición de T asterisco... Eh... Pues el complemento de U tiene que ser compacto, ¿no? Entonces... X... Menos U... Es un compacto... ¿Sí? En X... ¿Sí? Y justo aquí van a usar... Aquí tenemos que usar que no es compacto, ¿no? Como X... No es compacto... Pues entonces... X menos U... No es igual a X... ¿No? En particular... O sea, tiene que haber un punto... Bueno... Y de hecho lo que pasa es que... Como este sí está contenido... ¿No? O sea... Si existe una contención, ¿no? Entonces... Si se cumple una contención... La que no se cumple es... Esta... ¿No? X no está contenido en X menos U... Y entonces... En particular... Hay puntos de X... Que no están aquí... Y eso significa que... U... Que hay puntos de X... Que están en U... ¿No? Y entonces... Eso ya prueba que es denso, ¿no? Eh... El espacio... La imagen, perdón... Y finalmente... Pues sí, ¿no? Teníamos que probar que... Que esta... Que este fuera un compacto Hausdorff, ¿no? Justamente como dijo este Sergio... Este... Alfa de X es compacto Hausdorff... Para eso... A ver... ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomarnos una cubierta abierta... Y ver si... Que tiene su cubierta finita, ¿no? Y entonces sea... U... Una cubierta... Abierta... De... ¿Cómo se llama? De... Alfa de X, ¿no? Y pues... En particular... Una cubierta abierta... Va a cubrir al punto al infinito, ¿no? Al punto P, ¿no? Este... Entonces sea... Eh... V... En la cubierta... Con... P... En V, ¿no? Entonces ya cubrieron el punto al infinito... Y ahora... ¿Qué les falta por cubrir? Pues les falta cubrir el complemento de V... Que por definición es compacto, ¿no? Como V... Está en la topo... En este espacio... En la topología tau asterisco... Eh... Pues el X menos V... Compacto... Es un compacto... En... ¿Cómo se llama? Es un compacto... En... X, ¿no? ¿Bien? Y entonces... Eh... Pues... Como... U cubre a alfa de X, ¿no? Notamos que... U cubre... U cubre... A... Pues a X menos V, ¿no? En particular, ¿no? Y entonces como es compacto... Pues existe una subcolección finita, ¿no? Existe... Un número natural... Y existe una subcolección finita... Que le voy a poner W... Bueno... Le puedo poner V0... Vm... Subcolección de U... Con... X menos V... Este... Subconjunto de... X menos V... Ah, sí, X menos V, perdón... Subconjunto de esa unión finita, ¿no? Pues ya, ¿no? Así... Este... Pues alfa de X lo cubren... Eh... Lo cubre una cantidad finita, ¿no? De elementos... Que son... Que es V... Unión... Todos estos V... Y entonces ya con esto probamos que alfa de X es compacto, ¿no? Ahora falta probar que es de Hausdorff... Lo voy a hacer en otro inciso mejor... El 4... Hay que probar que... Alfa de X... Es Hausdorff... ¿No? Y entonces, pues tomen, fíjense... Tienen que tomarse dos puntos, ¿no? XY en alfa de X... O sea... XY en alfa de X... ¿No? Eh... Con X distinto de Y, ¿verdad? Y aquí hay como... Treinta mil casos, ¿no? Hay que encontrar abiertos que los separen, ¿no? Y entonces... Caso 1... Eh... Pues X y Y, los dos están en X... ¿No? Bueno, no sé si hay tantos casos, ¿no? Nada más es... Que los dos están en X... O que uno está en X... Y otro es el punto al infinito, ¿verdad? Entonces, no hay tantos casos, ¿no? Pues como X es T2... T2... Eh... Existen... U... Y B... Abiertos en el X, ¿no? Tal es que... Pues X está en U... Y está en B... Y U intersección... B es igual al vacío, ¿no? Bueno, por el... Por el... Por la parte 1 que ya probamos... Pues U y B... También son abiertos en T2... ¿No? Entonces, pues ya tenemos Hausdorff... En... Bueno, o sea... Ya los pudimos separar a X y Y en este caso, ¿no? ¿Sí? Bueno, caso 2... Este es el caso más interesante... Donde usamos... Si no me equivoco... Eh... La parte de la definición que no hemos usado... Ahorita van a ver cuál es... CX en X y P... P es igual a Y, perdón, ¿no? O sea, uno de los puntos está en X y el otro es el Y, ¿no? Bueno... Eh... Y entonces, fíjense... Vamos a tomarnos... Bueno, por hipótesis... X es localmente compacto... En X... O sea, se cumple la... Que hay una vecindad compacta de X, ¿no? Entonces, existe... Existe... Existe Tau... Existe... Existe... Pues le voy a poner K... Compacto... ¿Sí? Con... X en... En el interior... Compacto... Perdón, pero ¿dónde, no? En X... O bueno, K subconjunto de X compacto... Se oye mejor así, ¿no? K subconjunto de X compacto... Con... X en el interior, ¿no? En el interior... En el espacio de X... De K... ¿Sí? Bueno... Eh... Pues yo digo que sea U... El interior... Eh... X de K... Y sea B... Pues el complemento de K... El complemento de K... Unión... El punto P... Eh... Bueno, de esto... Claramente... Ahora sí que claramente... Eh... ¿Qué cosas son claras? Que X está en U... Que P... Está en B... Bueno, Y que es P... Está en B... Y pues, naturalmente son ajenos, ¿no? U intersección B... Son ajenos... Entonces lo que hay que ver es que son abiertos, ¿no? En la topología tau asterisco y con eso ya acabaríamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo son...? ¿Por qué son abiertos? ¿No? Pues en primero lo es abierto... Pues porque es interior, ¿no? Entonces es abierto en X, ¿no? Y recuerden que todos los abiertos en X... Por la condición 1... Eh... Por el... Bueno, por la parte 1 de la prueba... Todos los abiertos... Son abiertos de... De la compactación, ¿no? ¿Sí? Bueno... Y ahora... Eh... Hay que hacer lo mismo con V, ¿no? Y entonces notemos que... En primera V... ¿Qué pasa si ustedes toman V intersección X? Pues V intersección X es X menos K... ¿Bien? Y aquí... Esto es abierto en tau... Pues... Pues X es Hausdor, ¿no? Aquí tienen que usar que es Hausdor, ¿no? Este... Bueno, ya lo usamos varias veces, ¿no? Porque los compactos son cerrados... Y entonces... Eh... Complementos de cerrados son abiertos, ¿no? Entonces, por 1... Eh... Pues el V... Intersección X... Eh... Está en la topología asterisco, ¿no? Y entonces, esta es una de las condiciones para probar que V... Eh... Es abierto, ¿no? Bueno, ya no me ocupo de estas formas, entonces... Mejor paso todo esto que dije a la siguiente página... Y voy a decir... Aquí arriba, veamos que... Que V... También es un abierto en el tab asterisco, ¿no? Y entonces, lo primero que hice... A ver... No, aquí está... Aquí está todo mal... Esto... Esto no tiene sentido, ¿verdad? Esto no tiene sentido, a ver... Eh... Toman B, ¿no? Y lo que estamos viendo es que B intersección X es el complemento de K... Que está en tau, pues X es T2, y ya, ¿no? Eso es todo... Lo que dije después... Pues sí es cierto, pero no importa, ¿no? Eh... Esto es lo que nos interesaba, ¿no? B intersección X es un abierto de X, ¿no? Y la otra condición... Para probar que está en tau asterisco, es que el complemento... Este... En X... O sea, si toman ustedes el complemento en X es compacto, ¿no? Pero pues el complemento en X de este... ¿No? Pues es... Pues es K, ¿no? Entonces este es compacto... ¿Sí? Bueno... Pues ya entonces esas dos condiciones... Eh... Te dicen que... B está en tau más... Eh... Eh... Y ya probamos, ¿no? Que es Hausdor... Esto prueba... Esto prueba que... Alfa de X... Es Hausdor, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Ahora sí es una compactación, ¿no? Entonces... Pues nada más vemos el lema, ¿no? O bueno... Vemos la definición mejor, ¿no? Este... Este espacio... O sea, para cada espacio es localmente compacto... Hausdor, que no es compacto... Ya construimos un espacio compacto... Que lo contiene de manera densa... Un espacio compacto Hausdor, ¿no? Bueno... ¿Y qué ventaja tiene haber hecho esto? Bueno, en primera que ya... Ya generalizamos esto de la proyección estereográfica, ¿no? Se puede hacer para cualquier espacio... Localmente compacto, ¿no? Eh... Pues ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno... No sé si vale la pena ver ejemplos, ¿no? No sé si vale la pena ver ejemplos, ¿no? Pero pues se me ocurre, ¿no? Que... S1... Eh... Es la compactación... Por un punto de R... Bueno... Este... Bueno, no sé si ponerlo así como ejemplo, porque... Pues habría que demostrar esto, ¿no? Este... ¿Qué hacemos? Eh... Bueno... Lo que pasa es que justamente... Por ahí en la tarea... Bueno, en los ejercicios les puse... Este... Un ejercicio... Que dice que la compactación por un punto es única, ¿no? O sea, que si tienes dos espacios... Que son compactaciones por un punto... En realidad son el mismo espacio, son homeomorfos, ¿no? Entonces... Que... Pues lo que pueden tratar de ver es que... Dado... Bueno, lo voy a escribir así, ¿no? N en los enteros positivos... Este... SN... Pues sí, sería SN, ¿verdad? Es la compactación... Por un punto... De R... ¿No? Y esto... Lo pueden pensar que es como su tarea moral... Para probar esto... Esto pude haberse puesto como ejercicio, ¿no? Pero... Eh... Pues tendrían que construir... ¿No? Un encaje, ¿no? Demostrar de alguna forma que... SN menos un punto... Es todo RN... Por ahí generalizaciones de la proyección estereográfica para cualquier dimensión, ¿no? Bueno, ya no voy a decir más de esto, ¿no? O sea... Habría que hacer esto... O sea, esto sería algo de trabajo probarlo, ¿no? Pero... Pues es la idea, ¿no? Y... Corolarios... Corolario 1... Que es lo que les digo que es más fácil probar ya que tengan la compactación por un punto. El corolario 1 dice que... Eh... Si... Un espacio... Localmente compacto... Y... Haudor... ¿Hasta qué axioma de regular... De... Hasta qué axioma de... Separación cumple? Pues hasta T3,5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Lo que hacen es decir, bueno... Si X es... X... Totalmente compacto... T2... ¿No? Bueno... Dado eso, podemos construir... Eh... Existe... En... Alfa de X... Que es un compacto de Haudor... T2, ¿no? Tal que... X es su conjunto de alfa de X, ¿no? Y bueno... Entonces... Pues como alfa de X es compacto T2, como... Pues es normal, ¿no? T4... Pues bueno, T4 no se... No se hereda a subespacios, ¿no? Pero... T4 implica T3,5... Y pues T3,5 sí se hereda a subespacios, ¿no? X es T3,5... Y que por definición era Tikonov, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces este... Esto que es bastante difícil de probar, ¿no? O sea, si lo quieren probar directamente... Se puede hacer, ¿no? Pero... Híjole... Está muy complicado... Entonces, pues ya que construyeron la compactación de un punto... Pues es muy fácil, ¿no? Con todo lo que tenemos antes... Bueno... Eh... A ver... Corolario 2... ¿No? Las siguientes son equivalentes... Para un espacio... House... Ahí le voy a poner nombre, ¿verdad? X... Inciso A... X es localmente compacto... Eh... B... En el inciso B voy a ponerles otra definición de localmente compacto que es equivalente... Y es la definición de... Fíjense... Para todo P... En X... Y para todo U... Abierto... Eh... Con... P... En U... Existe... V... Conjunto de X... Conjunto de X... Abierto... Con P... Contenido en V... V... Cerradura... Contenida en U... Y... V... Cerradura... Es compacto... A ver, este inciso B, ¿qué les está diciendo? El inciso... Este inciso B les está diciendo... Que... Cada punto tiene vecindades arbitrariamente chicas... Con cerradura compacta, ¿no? Eh... Y C... Este me gusta también mucho... Eh... Existe... Un encaje... E... De X... A... Un... Compacto... Eh... Donde K... Es compacto... Hauser... Y... D... De X... Es abierto... Y aquí la clave es esa, ¿no? Es abierto en K... Siempre... Siempre hay... Este... Siempre hay encajes a compacto, ¿no? Eso es lo que vimos ya, ¿no? Siempre pueden encajar... Eh... Un espacio de Tikonov... ¿No? Siempre lo pueden encajar en... Eh... Lo pueden encajar en un cubo de Tikonov... ¿No? Pero aquí lo que dice... Este es que los... Los espacios... Que se pueden encajar como abiertos... Son los que se llaman localmente compactos, ¿no? Esto está bastante poderoso, ¿no? Eh... Tu, tu, tu... Y entonces aquí hay que ponerle el I... Ajá... Bueno, ¿y cómo se prueba esto? Eh... Pues no quiero pasarme tanto tiempo probando esto, ¿no? Eh... Sí... No sé qué voy a decir... Fíjense... El A implica B... Bueno, el B... De hecho, creo que el B implica A es el más fácil, ¿no? Porque ese es... Ese es ahora sí que obvio, ¿no? O es trivial, ¿no? Sí... Porque el B lo que te dice es que cada abierto hay una vecindad... Contenida en ese abierto que es compacta, ¿no? La vecindad es esta de cerradura... Eh... La definición de localmente compacto nada más te pide una vecindad compacta, ¿no? Entonces... Eh... Pues puedes tomar U igual a X, ¿no? Eh... Así lo puedo decir así, ¿no? Sea U igual a X y ya, ¿no? Con... Usas el enunciado de B... Cuando U es igual a X... Y ya, ¿no? Te sale que... Hay una vecindad, ¿no? Que sea compacta, ¿sí? Eh... El A implica B... Eh... Pues bueno, esto tal vez no está tan difícil sin la compactación por un punto, ¿no? Eh... Pues es por la regularidad, ¿no? Justamente usar... Aquí usen la regularidad... Usar... Regularidad... No voy a decir más de esto, ¿no? Este... Piensen cómo se usa la regularidad... O sea, ya que saben que es regular el espacio... Entonces... Pues pueden construir... O sea, dado uso abierto, ¿no? Dado uso abierto... Pueden construir un abierto más adentro... Que su cerradura se queda contenida en el abierto original, ¿no? Y luego si quieren un abierto compacto... Y si quieren un... Perdón, una vecindad compacta... Pues usen la que les da la definición de localmente compacto, ¿no? Bueno... No voy a decir más... Este... Pero bueno, fíjense que tenemos que usar la regularidad y entonces pues había que probar la regularidad antes, ¿no? Entonces por eso había... Por eso mencioné la compactación por un punto primero... A implica C... ¿No? De que existe un encaje... Pues es la compactación por un punto, ¿no? Pues justamente sí... Sí... ¿En dónde lo encajes? Ah... Este... En la compactación por un punto... Ah... A lo mejor hay que decir un poco de por qué la imagen de X es abierta en alfa de X, ¿no? Eh... Bueno, aquí... Eso sí lo voy a decir, ¿no? ¿Por qué... X es abierto en alfa de X? Bueno, pues para probar que es abierto en alfa de X hay que probar dos condiciones, ¿no? Si se acuerdan, aquí arriba están las condiciones... Eh... Aquí está, ¿no? La intersección con X tiene que ser abierto y el complemento de X tiene... Bueno, si P está en el abierto, ¿no? Su complemento tiene que ser compacto, ¿no? Y entonces, pues, hacemos eso, ¿no? Eh... Pues en primera... X... Intersección X... Pues es X, ¿no? Que es abierto... En X... ¿No? Y luego la otra cosa que tienen que decir es que su complemento... Bueno, como... Damos primero... El punto al infinito, ¿no? Pues sí está en X... Eh... Ah, no es cierto, ¿verdad? Ja, 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 ja... El punto al infinito no está en X, ¿no? Entonces... Eh... La segunda condición para abierto, pues ya se cumple por vacuidad, ¿no? Entonces... Este... Ya, ¿no? X abierto... Abierto en alfa de X, ¿no? No había que probar... No había que probar nada en eso, ¿sí? Bueno, y eso les da... A implica C, ¿no? Ahora, el C implica A... Eh... Pues eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Fíjense... Eh... Porque lo que dice C es que X es abierto en algún compacto de Hausdorff, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros ejemplos que hicimos... Este... Es este, ¿no? Si tienes un compacto de Hausdorff y un abierto, entonces... U con la topología relativa es localmente compacto, ¿no? Este... Es el primer día... Es el primer lema... Entonces, este... Es el primer lema de... El día de hoy, ¿no? Ahí está... Bueno, entonces, pues estuvo bastante fácil, ¿no? Eh... Ya tenemos... Pues con eso... Ya tenemos una caracterización de los espacios localmente compactos, ¿no? Y la C, pues está muy bonita, ¿no? Porque si ustedes toman cualquier abierto en un compacto, pues... Va a ser localmente compacto, ¿no? Y además saben que cualquier espacio localmente compacto Hausdorff que ustedes tengan... Pues tiene su compactación por un punto, ¿no? Y entonces es abierto en un compacto. Bueno... Y naturalmente... Este... Este corolario no se da si no piden Hausdorff... Este... Pero no... No vamos a ver eso, ¿no? Ya... Nos acostumbramos a que todo lo que hacemos en este curso es... Al menos es Hausdorff, ¿no? T1... Pues... Como que T1 nada más es como... Para ver... Qué pasa, ¿no? Aparte no... No preparé ahorita un ejemplo de un espacio localmente compacto... Que no sea... Hausdorff... Bueno, pues supongo que cualquier espacio... Que tenga una topología que sea finita también es localmente compacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el espacio de Scherpinski sería localmente compacto y... No sería Hausdorff, ¿no? Bueno... En fin... Este... ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, omite Mario... Ah, sí, localmente compacto no implica normal... ¿No? ¿No? Entonces, localmente compacto... No implica normal... ¿No? ¿Por qué? Bueno, compacto... Bueno, localmente compacto, Hausdorff... ¿No? Hausdorff... No implica... Bueno, voy a decir, no implica T4, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque... Recuerden que compacto Hausdorff sí implica T4, ¿no? Pero pues localmente compacto no, ¿verdad? Y pues lo que tienen que hacer es... Pensar en... Pues en este... Omega 1 más 1... Cruz Omega más 1 en la... Este... Bueno, en primera, este es compacto, ¿no? Acá es un compacto Hausdorff... ¿Por qué? Por el teorema de Tikhonov, ¿no? Porque es el producto de compacto, ¿no? Y ya vimos... Bueno, si dudan que esto sea compacto... Pues esto es porque es la compactación por un... De hecho, este Omega más 1... Ejercicio, ¿no? Este... Omega más 1... Es la compactación por un punto... De Omega, ¿no? Bueno, es un ejercicio casi trivial, ¿no? Solo tienen que revisar que están las... Implicaciones, ¿no? Bueno, construir tal vez la función, ¿no? Que es la inclusión, ¿no? Y ver eso, ¿no? Eh... Entonces, pues... Por el teorema de Tikhonov es un compacto T2, ¿no? Eh... Ah, sí, el Omega más 1... Pues justo le estoy diciendo que es la compactación por un punto... Eh... El Omega 1 más 1 se los provee en uno de los videos, ¿no? Que es compacto... Y entonces este producto de compactos es compacto, ¿no? Y bueno, es Hausdorff también, ¿no? Eh... Sea X, pues... La plancha de Tikhonov, ¿no? Este bendito espacio que nos... Que nos bendice con su... Con sus propiedades, este... ¿Cómo se dice? Eh... Que no son... Que no son bonitas, ¿no? Eh... Propiedades patológicas, ¿no? Este es X, eh... La plancha de Tikhonov, ¿no? Entonces... Entonces X... X... Bueno, como X... Más bien voy a decir, como X es abierto en K... En K... Pues entonces X es... Eh... Localmente compacto... Localmente compacto... Pues sí, ¿no? Localmente compacto y T2... ¿No? Bueno... Y... Sabemos que... O ya probamos que... X no es normal, ¿no? X no es normal, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? De un espacio... Que es localmente compacto, Hausdorff... Y que no llega a ser T4... ¿Sí? Sí es bien difícil ser T4, ¿no? Este... Bueno... Eh... Tu, 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 tu... Ajá... Bueno... Entonces... Eh... Pues solamente me falta ver... Hay varias cosas que pueden hacer de... De espacios localmente compactos, pero... Pues... La más representativa es... Creo que hay que ver lo de productos, ¿no? ¿Qué pasa con los productos? De espacios localmente compactos... Y... Pues... Lo pueden ver con... Como... Como motivación de esto... Pueden hacerse esta pregunta, ¿no? Este... Es... R a la N... Localmente compacto... Esta es una pregunta natural, ¿no? Este... ¿Por qué es una pregunta natural? Pues porque... Los R... Ahora sí que los finitos... Los espacios euclidianos... Son localmente compactos, ¿no? Eh... Entonces, pues a lo mejor dicen... Ah, bueno... A ver qué pasa con su... Producto numerable infinito... Será... O su potencia numerable infinita... Será localmente compacto... Y alguien se sabe la respuesta... Vamos a probarlo... Se los pregunté en la... La respuesta es que no... Se los pregunté en... Eh... En el cuestionario que les hice al principio del curso, ¿no? Bueno... Y entonces hay que ver por qué no... ¿No? Y pues esto resulta que hay una caracterización de cuando un producto... Eh... De espacios es localmente compacto, ¿no? Que hasta me acuerdo... Que yo me acuerdo de cuando tomé topología 2 con Alejandro Illanes, ¿no? En la licenciatura... Un... Eh... Mencionar un lema, ¿no? Que nos va a servir, ¿no? Eh... Eh... Si X es... Localmente compacto... Ni siquiera necesito Hausdorff, ¿eh? Eh... Y F... Va de X a Y... Continua... Y abierta... O sea, si tiene una función continua y abierta en un localmente compacto... Bueno, voy a poner su proyectiva, ¿no? Para que no tener que poner la imagen... O sea, otra... Si no quiero poner su proyectiva, tengo que poner que la imagen... Pero... Creo que se oye mejor si lo pongo su proyectiva... Eh... Entonces... Y... Es... Localmente compacto... Y esta está súper fácil esta prueba, ¿no? Fíjense, voy a usar la definición de localmente compacto, no voy a usar la caracterización ni nada, ¿no? Entonces... Sea Y en Y... ¿No? Y pues entonces... Existe... X... En X... Tal que... F de X es igual a Y... ¿No? Y entonces, ¿qué hace uno? Pues... Como X es localmente compacto... Y... Eh... Pues existe... Un abierto... Bueno... Un compacto... K... Subconjunto... De X... Con... Tal que X está en el interior, ¿no? Esta sería la definición... Tiene una vecindad compacta... ¿No? Bueno, y entonces lo que hace simplemente es tomar la imagen, ¿no? Este... Este... Sea... ¿Quién? Le voy a poner T mayúscula... Que es la imagen de K bajo T, ¿no? Pues T es compacto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la función es continua, ¿no? Eh... Y ahora... Eh... Pues sea... U igual al interior... Este... Como... F es abierta... Pues entonces... V que es igual a F de U... Es un abierto... ¿Ok? Y además... Pues X está en V, ¿no? Pues entonces... Eh... X está en V... Y como U está contenida... Eh... A ver si estoy... A ver... Es que aquí está mal esto, ¿no? Con razón ya me estoy confundiendo... U la interior de K, ¿no? El interior del compacto... ¿No? Y entonces... U está contenido en K... Y entonces su imagen va a estar contenido... En la imagen de T... En la imagen de K que es T... ¿No? Y pues así... Eh... X está en el interior... En Y... De T... ¿No? Y pues ya, ¿no? Ya tenemos... Ya definimos... O ya encontramos... Y no me dejen decir... No es X... Es la Y, ¿no? Ya encontramos... Y también aquí es Y... Ya encontramos... Este... Una vecindad compacta... Del punto... Con el que empezamos... ¿No? Eh... Es lo que hay que probar, ¿no? Que es localmente compacta... Bueno... Tomaré agua... Y mientras... Si tienen dudas... Pueden preguntar... Ya sé que soy especialista en hablar... Pero... Si me canso... Bueno... Y entonces... Ahora sí vamos al teorema, ¿no? Al teorema de caracterización de local... Compacidad local... En productos... Este... Según yo... No necesitamos Hausdorff... Bueno... Sea J... Bueno, X... Vamos a tomarnos una familia de X alfas... Alfa en J... Eh... Una familia... Bueno... Con J distinto del vacío, ¿no? Una familia no vacía de espacios... Entonces... Y... X... Lo tomamos como el producto... Siempre, ¿no? Tomamos X igual al producto de todos los... X alfas... En J... ¿No? Bueno... Y entonces... Lo que... Las siguientes son equivalentes, ¿verdad? Las siguientes... Las siguientes son equivalentes... ¿No? A ver... Y el inciso A... Es que X es compacto... Es localmente compacto, perdón... Y B... Es que... Bueno... Tiene dos... Dos condiciones, ¿no? La primera condición es que todo... Cada uno de los espacios... Es localmente compacto... Pero además... Casi todos los espacios tienen que ser compactos, ¿no? Esa... Pero es más fácil escribirlo así, ¿no? Y... Y... El conjunto de alfas en J... Tal es que X alfa... No es compacto... O sea, los que no son compactos... Es finito... ¿Bien? Pues son esas dos condiciones, ¿no? Casi... O sea... Todos los espacios tienen que ser localmente compactos... Todos... Y... Y ahora sí que... Y casi todos tienen que ser compactos, ¿no? Las únicas que no pueden ser compactos es una cantidad finita... Pues esto explica por qué los RNs... Los espacios euclidianos... Eh... Son localmente compactos... Pero el espacio de Hilbert... Que es R a los naturales... Ese... ¿Cómo es? Ese no es localmente compacto, ¿no? Porque, pues, sus factores... Ninguno es compacto, ¿no? Bueno... A ver, vamos a ver cómo me sale esta demostración... ¿Cuál es el que era más fácil? A implica B, creo que es más fácil... Eh... Bueno, no sé... Vamos a hacer A implica B... No importa cuál sea más fácil, ¿no? Este... Primero para uno... Eh... Pues lo que pasa es que consideramos la función proyección, ¿no? La proyección... O sea, sea... Sea... Alfa en J, ¿no? Y entonces la proyección... Canónica... O sea, la que define a los... Este... La topología, ¿no? La proyección... La proyección... X alfa... X a X alfa... Abierta... ¿No? Y continua... Bueno, abierta, continua, abierta y subrayectiva, ¿no? Como lo puse en el lema... Continua... Abierta... Y subrayectiva... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, por el lema... Pues X alfa es localmente compacto, ¿no? Porque la imagen continua abierta y subrayectiva de localmente compactos es localmente compacto. Eh... Ahora para el 2, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que... Casi todos los... Factores... Eh... No son compactos... Más bien, son compactos. Y entonces, fíjense... Ya... Ya me acordé cómo se hace. Sea X... En X... ¿No? Entonces... Tomen un punto en X, ¿no? Eh... Cualquiera, ese no importa. Y entonces... Sea... A ver... Como X es localmente compacto... Exacto. Existe... Sí, y aquí creo que sí voy a tener que usar Hausdor. Así con la prueba que estoy pensando, necesita uno Hausdor. Bueno, existe... Fíjense, existe... A ver si necesita un compacto... Tal que... X está... En el interior... De este compacto, ¿no? Creo que no. A ver, vamos a ver. Este... Sí, no va a necesitarlo. Fíjense. Eh... Está... Tienes X en un abierto, ¿no? Este es un abierto. Eh... Y entonces hay un abierto básico, ¿no? Entonces existen... Por un momento me asusté. Pero... La prueba que pensé sí sirve. Existe... Un M... Existen... M... Naturales... Una colección finita de índices... Ah... Les estoy poniendo alfa, ¿no? Entonces alfa cero... Hasta alfa M... En J... Y... Abiertos... U... Y... En... En... En el... La coordenada X alfa Y... ¿No? Para cada Y... Tal es que... Que el abierto básico... Ado por esos abiertos se queda entre... Entre X y el interior, ¿no? Este... Tal es que... Así, ¿no? Si ustedes se fijan en la preimagen... Bajo la proyección alfa Y... Del abierto UI... Y luego intersectan esto... Para todos los... Y menor igual que N... Esto se queda contenido... En el interior... De X... De K, ¿no? ¿Sí? Bueno... Ajá... Sí... Pues sí... Ahora... Fíjense... Yo afirmo que todas las coordenadas... Que no usaron aquí... En este abierto... Todas esas coordenadas... Ya van a tener... Ya van a ser compactos... Los espacios totales, ¿no? Entonces... Sea beta... Que está en J... Menos todos esos alfas... Y entonces... Consideramos la rebanada... Le voy a poner... Le voy a poner... ¿Cómo le pongo? Eh... F de beta... ¿No? Y fíjense... ¿Cómo lo defino? Todos los X... Todos los... Sí... Todos los Y... En el producto... ¿No? A ver... En estas coordenadas... De este abierto básico... Van a coincidir con X... Entonces... Para todo... Eh... Y menor o igual que M... Este... Y... Eh... Es igual a XI... ¿No? Luego... En la coordenada beta... Bueno... En la coordenada beta... Nada más hay una... Entonces... No tengo que poner para todo... En la coordenada beta... Y... Pues es libre... ¿No? Es cualquier... Así que... Lo hacen correr libremente... ¿No? Y además... Eh... Aquí me falta decir algo... ¿No? ¿Qué va a pasar... Para las otras... ¿No? Si... Si ustedes toman una coordenada... Que esté en J... Que no sea ninguna de las... Alfa Is... Y que tampoco sea beta... Eh... Y de alfa... Chin... Pues es que tengo que poner... Un punto... Que tengo que escoger primero... Entonces... Dejen... Este... Dejen hago eso... ¿No? Tendría que... Tenía que escoger un punto antes... O sea... Por aquí... Necesitamos el axioma de elección... Pero lo que voy a hacer es que para cada... Para cada... Alfa... En J... Escogemos... ¿Necesitamos escoger? A ver... No necesitamos... Bueno... De principio... Simplemente porque estoy escogiendo... Este... Estoy escogiendo un punto X... Eh... Ya estoy usando el axioma de elección... ¿No? Entonces... Eso ya no lo puedo evitar... Pero... No necesito escoger... Pues nada más... Este... Pues escojo... O sea... Pongo el mismo punto X alfa... ¿No? Que ya escogí... ¿Sí? Bueno... Ahí está... ¿No? Este es el conjunto F beta... Entonces... Dejen hago un dibujo... De lo que significa esto... ¿No? Recuerden que estos conjuntos infinitos... Yo los dibujo... Creo que sí... Se los he dibujado así... ¿No? Eh... Cada uno de estos... Bueno... Digamos... Piensen que cada uno de estos es un X... Eh... Alfa... ¿No? Entonces por ejemplo... Entonces estos de aquí podrían ser los X... Alfa cero... X alfa uno... Y así sucesivamente hasta X alfa M... ¿No? Este lo borro... Luego... Por ahí... Si quiero... Poner el beta... ¿No? Entonces... El X beta... Está por ahí... Está por ahí... Y bueno... Ahí están todos los demás... ¿No? Así que ahí es lo que falta... ¿No? Los demás... Pues ya son los... Los otros... ¿No? Que no nos importa cuáles sean... ¿No? Estos son ya los X... Estos también son X alfa... Pero con alfa... Ya no hay ninguno de estos índices... ¿No? Eh... Y lo que hacemos... X... En realidad es una función... ¿No? X... Pues se toma un valor aquí... Un valor aquí... ¿No? Y lo pueden pensar como que es una función... ¿No? Que va pasando por todos... Pues pasa por todos estos puntos... ¿No? Entonces en cada... Por todos esos espacios... En cada espacio tiene un valor... ¿No? El X... Lo que estoy haciendo yo aquí... Lo que estoy haciendo yo aquí... En este... Este... F... Beta... Es... Lo pongo de naranja... Este F... Beta es decir... Bueno... Voy a tomarme en estas coordenadas... Voy a tomarme lo mismo que me dijo X... ¿No? En las que... No son de Beta... Ni son de esas... Pues tomo este... Y en todo lo demás... Bueno... Y más bien en la coordenada que falta... Lo dejo libre... ¿No? Entonces aquí esto es libre... Y puede ser cualquier valor... ¿No? Y entonces... Pues ahora... Noten qué significa eso... Pues significa que este conjunto que definí... Pues es homomorfo F... X... Beta... ¿No? Es una de las rebanadas... ¿No? Entonces notemos que... F... Beta... Es homomorfo... X... Beta... ¿No? Y luego... Ahora... Se tienen que acordar también de los abiertos... ¿No? Los abiertos que están... Estos abiertos básicos... ¿No? Los abiertos del básico más bien... Estaban en estas primeras coordenadas... ¿No? Y entonces en esas primeras coordenadas... Alrededor de cada uno de estos... Tenemos un abierto básico... ¿No? Porque... Estos abiertos estaban alrededor de X... ¿No? Y este era el U0... U1... Hasta UM... ¿No? Bueno... Pues eso implica... Que el F-Beta... Se queda contenido en el básico... ¿No? F-Beta... Se queda contenido en el básico... ¿Cómo se llama? En el básico... En el básico... Eh... Que es... La intersección... Y... Alfa I... Inverso... De... UI... Para I menor o igual que M... Pero este se quedaba contenido en el interior del compacto... ¿No? Interior... En... En... En X... No... En X... El compacto... ¿Sí? Bueno... Ah... Otra cosa más... Eh... A ver... Estoy pensando que aquí sí necesito Hausdorff... ¿No? Porque lo que quiero decir es que F-Beta... Es cerrado en... En... Bueno... En el producto... Y aquí sí necesito Hausdorff... ¿Verdad? Mmm... Pues le voy a tener que poner Hausdorff... Eh... Espacios... T2... Con... J distinto del vacío... La prueba que le estoy dando es... Este... Para espacios Hausdorff... ¿No? Porque aquí... Lo que te voy a decir es que como X es Hausdorff... Este... F-Beta... Es cerrado... ¿No? Y entonces... Bueno... Y... Aquí me faltó poner en esta contención... En esta contención... Eh... Me faltó decir... Bueno... Esto es K... Esto es un conjunto de K... ¿No? Este... Y pues entonces tienen un cerrado dentro de un compacto... Pues entonces... Este... F-Beta... Es compacto... ¿No? Bueno... Pero pues F-Beta es homemorfo a X-Beta... ¿No? Como F-Beta... Es homemorfo a X-Beta... Entonces... Eh... X-Beta... Es compacto... Y ya me pasé de la hora y no he terminado... ¿No? ¿Sí? Bueno... Pero esto ya... Esto ya implica que... Eh... Ya implica que... ¿Estamos probando? Que todos los betas... Que no estén en... Hot... Que no estén en estos índices alfa... Cero hasta alfa M... Todos esos... Tienen que ser espacios compactos... ¿No? ¿Sí? Entonces eso ya prueba el inciso 2 de la... Del enunciado... ¿Sí? Bueno... No sé si hay alguna pregunta hasta ahora... Por si alguien se quiere ir... Que alguien... Pregunte... Otra vez voy a hacer lo mismo... Pero... Pues me falta muy poquito para terminar... ¿No? ¿Sí? Eh... Ahora lo que quiero probar es que todo... A ver... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Si tienen estas dos condiciones... Que X es localmente compacto... Esto es... Eso está súper fácil... ¿No? Este... De hecho lo hubiera hecho primero... Pero bueno... Eh... CX en X... ¿No? Y entonces tengo que encontrar una vecindad que sea compacta... ¿No? Y entonces para eso... Eh... Lo que tengo que hacer... Es fijarme... En cuáles son los... Cuáles son los espacios que no son... O sea... Por hipótesis... ¿No? Del B... Algunos espacios van a ser localmente compactos... Una cantidad es finita... Y todos los demás van a ser compactos... ¿No? Entonces sea... Y... Consideramos... Y... Pues todos los índices... ¿No? En J... Tales que... X... Eh... Alfa... Es compacto... Es compacto... Pues por hipótesis... Eh... J menos I es finito... ¿No? Y pues sea... Este... J menos I le voy a poner... Pues no sé... Alfa cero... Así como siempre... ¿No? Hasta alfa m... Donde... M es un número natural... ¿No? Bueno... Y entonces en esas coordenadas... Pues ya sabemos que vamos a hacer... ¿No? En esas coordenadas... Las alfas... Las alfa i... Lo que vamos a hacer es... Conseguir un abierto compacto... ¿No? Entonces... Eh... Consideramos la coordenada alfa... Y... ¿No? De x... ¿No? Entonces dado... Bueno... Como... Bueno... Sea... Ahí... No sé qué dice... Ah... Sí... Ok... Sea... También sea... Eh... Iba a decir... Sea i menor o igual que m... ¿No? Y entonces... Como... X... Alfa i... Es localmente compacto... Pues existe... Eh... Un u... Bueno... Le voy a poner un k... Y... Compacto... En... X... Alfa i... Tal que... X... Eh... Alfa i... X minúscula en alfa i... Está en el interior... En... X... Alfa i... Del ki... ¿No? ¿Sí? Y bueno... Entonces sea... Pues ya tomamos t... ¿No? El producto de todos estos... ¿No? Eh... Ahí... Pues lo voy a poner así... Para que... Este... Se vea como producto... ¿No? K cero... K alfa cero... K... Alfa m... Y luego multiplicas todos los... Eh... Factores... ¿No? X alfa... Donde alfa está en i... ¿No? O sea... Todos los... Los de i... Acuérdense que son los que... El espacio es compacto... ¿No? Entonces... Pues lo que resulta... Aquí es que... Por el teorema de Tychonoff... ¿Qué es Tychonoff? ¿Qué es Tychonoff? Bueno... No sé... Este... T es un compacto... Bueno... Y además... Eh... Pues se puede ver... ¿No? Que... X está en el interior... Interior de Tychonoff... Bueno... Eso se los dejo a ustedes... ¿No? Que... Ya justifican por qué... Pero creo que se ve... Se ve bien... Se ve... Eh... Fácil esto... Entonces... Esto es tarea moral... Bueno... Eh... Y pues ya no... Por lo tanto... Ya encontraron una... Una... Vecindad... Compacta... De... El punto X... Y ahí termina la prueba... ¿Sí? Y... Que ahí... Hubo algo que no... Ya no supe si se puede... Remediar o no... ¿Verdad? ¿Qué es lo que no supe si se puede... Remediar o no? ¿Si es necesario ponerle T2 aquí? Pues sinceramente no sé... ¿No? Lo voy a escribir otra vez... Sean... Para que no esté tan encimado... No sé si alguien tenga una pregunta... ¿Sí? ¿Sí? Bueno... ¿Tenemos demostrado que lo dijo? Que un espacio localmente compacto... ¿Itero? No es... No es... No es el área en mente... Este T4, ¿verdad? Ajá... ¿Sí? 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 eso les digo los iconos son muy bonitos incluyen a todos los localmente compactos bueno pues entonces damos por terminar esta clase por hoy dejamos de grabar dejamos de grabar